Nuestra generación, la que vea materializarse estas señales del fin, no pasará hasta que todo esto acontezca. ¿Qué falta por cumplirse entonces? Pues bien, una de las últimas señales del fin mismo será la instauración de un gobierno de alcance mundial encabezado por un dictador sobrehumano, el Anticristo. El Anticristo, al que la Biblia llama también El Hijo de Perdición y La Bestia. Al igual que Hitler, uno de los prototipos históricos del Anticristo, este personaje tendrá una elocuencia y magnetismo extraordinarios y según la Biblia, una boca que hablará grandes cosas. El Anticristo llegará al poder en medio de una euforia generalizada por haber salvado temporalmente al mundo de sus profundas crisis económicas, militares y políticas mediante un plan magistral para forjar durante siete años la paz y la estabilidad económica y otorgar plena libertad de culto. Este personaje bien podría surgir del actual caos que reina en la antigua Unión Soviética. El profeta Ezequiel hace referencia a él como el rey de Magog, nombre de una región habitada por pueblos que los estudiosos de la Biblia coinciden en ubicar al norte de Israel. Muchos la identifican como el territorio que corresponde actualmente a Rusia. Varias potencias europeas constituirán su plataforma de poder. La Biblia dice que los dirigentes de éstas entregarán su poder y autoridad a la bestia. La Biblia nos da ciertos indicios acerca de sus rasgos principales. El profeta Daniel escribió que el Anticristo no hará caso del amor de las mujeres. Eso podría implicar que sea célibe o si no homosexual. Daniel también nos dice que tendrá un rostro altivo, es decir, una expresión altanera y que será más grande que sus compañeros, en el sentido de más soberbio y de aspecto arrogante. En varios pasajes bíblicos se menciona el acuerdo o pacto de paz de siete años concebido por el Anticristo, el cual podría haberse ya efectuado en secreto. El histórico acuerdo de paz que firmaron Israel y la OLP el 13 de septiembre de 1993 en la Casa Blanca hace patente que los acontecimientos de Oriente Medio van definitivamente encaminados en ese rumbo. Es probable que en última instancia el pacto determine la internacionalización de Jerusalén. Así el judaísmo, el islamismo y el cristianismo tendrán igualdad de derechos en torno a la Ciudad Santa. Las escrituras nos indican que se permitirá a los judíos reconstruir su templo en el monte Moria, donde reanudarán su antiguo rito de sacrificios de animales. Según las profecías, además de un maestro en los entretelones de la política, el Anticristo será también un brillante estratega militar. Daniel describe varias guerras que este dictador libra durante los siete años que ostentará el poder. Hay indicios de que chocará con Estados Unidos e Israel, países que se le opondrán en la segunda mitad de su régimen. Por algún tiempo, la mayor parte del mundo considerará al Anticristo un estadista estupendo, dado que en apariencia resolverá muchos de los conflictos existentes. Pero a los tres años y medio de su llegada al poder, violará sorpresivamente el acuerdo e invadirá Israel desde el norte. En ese momento, convierte a Jerusalén en capital de su imperio internacional y prohíbe todas las religiones, a excepción del culto a su propia persona y figura. La Biblia dice que el Anticristo se sentará en el templo judío, proclamará ser Dios y exigirá que se le adore como tal. Entonces impone su nefasto sistema de crédito internacional, conocido por el número 666. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y su número es 666. 666. La marca de la bestia. Casi todo el mundo ha oído hablar de esta profecía, según la cual en los postreros días nadie podrá comprar ni vender a menos que lleve la marca del diablo. Nuestra generación es la primera de la historia tecnológicamente capaz de llevar a efecto esta visión profética de una economía no basada en el papel moneda. Cada artículo que se expende en este supermercado lleva impreso su propio código de barras. Es curioso que este sistema de codificación de mercancía tenga tres barras no numeradas ligeramente más largas que las demás. Una al extremo izquierdo, otra en el centro y la última al extremo derecho. En contraste, las otras barras tienen asignado un número, pero analicemos esta línea en particular. Veremos que corresponde al número 6 y que es exactamente igual a las tres líneas no numeradas, a las cuales por deducción también les tocaría el número 6. Esto en esencia quiere decir que todo artículo estampado con el código de barras ya lleva impreso el 666. Este método de codificación no es más que un precursor de otras técnicas más avanzadas que se vienen desarrollando y que nos conducen vertiginosamente hacia una economía global automatizada, descrita en el capítulo 13 del Apocalipsis. En este supermercado se aceptan tres modalidades de pago. Puedo cancelar con dinero en efectivo, con cheque o con tarjeta de crédito. Otra cosa que se promueve mucho hoy en día es la tarjeta de crédito automático. Cuando presento en caja esta tarjeta, la empleada la pasa por un explorador electrónico interconectado a mi banco. En cuestión de segundos, el importe se deduce de mi cuenta y se acredita a la de la tienda. La tarjeta de crédito automático ya se ha introducido en muchos países y tiene buena acogida entre comerciantes, bancos y consumidores. También existen las tarjetas inteligentes o de cajero automático que tienen instalado un microchip. Muchos habremos oído hablar de estos prodigiosos dispositivos electrónicos que no solo permiten acceso a cuentas bancarias, sino que además contienen nuestra identificación, historia clínica, carnet de conducir, fotografías, datos requeridos por la asistencia social y toda suerte de información. Estas tarjetas se encuentran ya en etapa experimental en varios países. A la luz de todo esto, no hay que ser mago para adivinar que el dinero en efectivo tiene los días contados. Es que hay razones poderosas por las que conviene que desaparezca. Los pagos en metálico hacen posibles los negocios turbios de los narcotraficantes, quienes muchas veces llenan maletas enteras en una sola transacción. No habiendo papel moneda, cesaría por completo la venta ilegal de estupefacientes. Es más, se eliminaría buena parte de las actividades delictivas, desde un simple robo hasta el terrorismo. Además, sería una suerte de panacea para muchos de los gravísimos males económicos y sociales que aquejan al mundo. No es de extrañar entonces que muchos gobiernos propugnen con inusitado entusiasmo el establecimiento de una sociedad sin dinero. Pero antes de suprimir el efectivo, los cheques y las tarjetas de crédito, gracias, es imperativo desarrollar un sistema de identificación a prueba de error que garantice que quien presente una tarjeta para realizar una transacción sea el titular de la misma. Ya se han perfeccionado varios sistemas de filiación muy seguros, como este lector de huellas digitales. El único problema que presentan estos aparatos es su alto costo. Para organizar una sociedad en la que ya no se use dinero, tendría que haber uno de estos artefactos en cada pequeña tienda y comercio. Como decíamos, cada una de estas terminales de identificación cuestan miles y miles de dólares. En cambio, los microcircuitos que contienen las tarjetas electrónicas de plástico no valen sino unos cuantos dólares. Ahora bien, supongamos que en lugar de instalar el chip en la tarjeta, se le implanta a su dueño debajo de la piel. Una vez implantado, el chip puede ser leído por un escáner muy económico parecido al del supermercado. De aplicarse esta técnica, usted mismo suplantaría la tarjeta electrónica, con lo que se ahorraría el costoso proceso de determinar que el portador de la misma es, en efecto, su titular. El Ministerio de Salud de los Estados Unidos afirma que en Washington y otras ciudades ya se está ensayando a gran escala el plan de identificación MicroDot. Una micropastilla del tamaño de la cabeza de un alfiler que cuesta menos de 25 centavos de dólar se inyecta 5 o 6 milímetros debajo de la piel. Esta se activa con un escáner portátil y facilita la plena identificación de la persona que la lleva implantada. Como se ve, el camino ya se está allanando para la introducción de la marca de la bestia. Tanto la tecnología como la plena aceptación de esta por parte del público se están plasmando. Casi todos los días oímos hablar del nuevo orden internacional o de la aldea global. Paulatinamente la opinión pública va interiorizando estos conceptos. Mientras tanto, el mundo va rumbo a un sistema económico y político internacionalista desprovisto de dinero en efectivo. Una sociedad controlada por un banco de datos electrónico que cubre todo el orbe, rastrea a cada hombre, mujer y niño y registra dónde cruza fronteras y cuándo compra o vende algo. Es decir, una sociedad igual a la presagiada en el capítulo 13 del Apocalipsis hace casi 2.000 años. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Este castigo puede parecer muy severo por el solo hecho de aceptar una marca que permita la compra de víveres. Sin embargo, esta profecía indica que hacerse colocar la marca de la bestia no es una decisión meramente económica, sino que equivale a aceptar y rendir culto al anticristo, un hombre poseído por Satanás y supone una declaración de lealtad a su régimen mundialista antidiós. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen aplace e hiciese matar a todo el que no la adorase. Es posible que esta imagen de la bestia, calificada también de abominación desoladora según las profecías bíblicas, sea una suerte de supercomputador de alta tecnología capaz de realizar funciones increíbles. El mismo estaría conectado a la red de telecomunicaciones del nuevo orden internacional. La Escritura predice que hablará y que hará matar a todo el que no la adore. Jesús dijo que cuando viéramos esa imagen emplazada en el lugar santo, comenzaría un periodo de gran tribulación, el más pavoroso de la historia. Buena parte del Apocalipsis describe con detalles aterradores las pestilencias, plagas y monstruos que Dios desatará para atribular a las fuerzas del anticristo empeñadas en acabar con todos los que se nieguen a aceptar la marca de la bestia. La Biblia describe con asombrosa precisión cuánto durará este periodo de gran tribulación. Lo expresa en años, meses y días. Tres años y medio, cuarenta y dos meses o mil doscientos sesenta días. Eso significa que a partir del día en que el anticristo quebrante el acuerdo de paz y erija su imagen en Jerusalén, comenzará la cuenta regresiva hasta la segunda venida de Jesucristo y sabremos exactamente cuántos días faltan. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo como poder y gran gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. La tribulación y el terror que desatará el Anticristo en la hora más oscura de la historia acabarán bruscamente con la más gloriosa alborada cuando Jesucristo mismo regrese para recoger y llevarse a sus hijos. Fulgurantes luces, trompetas, truenos, terremotos y colosales lluvias de meteoros anunciarán este acontecimiento pulminante de la historia. Los hijos de Dios de todas las épocas resucitarán con cuerpos gloriosos sobrenaturales. Súbitamente se levantarán de sus tumbas y ascenderán para encontrarse con Jesús en el aire. Los cristianos que aún estén con vida serán transformados y se elevarán de la tierra atravesando techos, edificios y automóviles hasta alcanzar las nubes donde se reunirán con el Señor. Con estas imágenes pinta la Biblia la segunda venida de Cristo quien arrebata a sus hijos del alcance de sus viles perseguidores los partidarios del anticristo y se los lleva como una ráfaga a la celebración de victoria más espléndida y estremecedora que jamás se haya visto la cena de las bodas del Cordero que tendrá lugar en el cielo. Mientras tanto en la tierra se derrama la pavorosa ira de Dios sobre las fuerzas del anticristo que hayan quedado atrás. Será un periodo tan espeluznante que la Biblia dice que los hombres buscarán la muerte pero no la hallarán. Luego poco después de la segunda venida de Cristo descenderán las huestes del cielo encabezadas por Jesús para acabar con el anticristo y destruir su imperio mundial en la imponente batalla de Armagedón. La aniquilación del anticristo y sus ejércitos se producirá en el valle de Meguido y sus alrededores cerca de Jaifa Israel señalará el fin de los crueles regímenes del hombre sobre la tierra. Jesús Rey de Reyes y Señor de Señores junto a sus huestes celestiales tomará el mundo por la fuerza para gobernarlo rectamente lo que habría sucedido desde un principio de no haber desobedecido el hombre a Dios y emprendido con egoísmo su propio camino. A partir de ese momento comienza una era que se conoce como el milenio un periodo de mil años de paz abundancia y de paraíso terrenal. Por decirlo menos vivimos en una época apasionante pronto se producirán en el mundo cambios de gran trascendencia se ha corrido el telón para el desenlace de esta gran obra teatral que es la historia de la humanidad el último acto ha comenzado y ya no puede interrumpirse nos guste o no nos veremos afectados por estos grandes acontecimientos ha dado la cuenta regresiva que culminará en Armagedón. Las interpretaciones de las profecías de la Biblia que hemos examinado no son en modo alguno singulares coinciden con las de millones de cristianos tanto católicos como protestantes. muchos musulmanes sostienen que pasajes del Corán y otros escritos islámicos predicen algunos de estos mismos acontecimientos apocalípticos. de la Biblia de la Biblia de la Biblia